Con el Frente de Izquierda acabamos de realizar un acto frente a la Embajada de Nicaragua en Buenos Aires porque nos parece fundamental que la izquierda que se reclama obrera, que se reclama socialista repudie la masacre que el gobierno de Daniel Ortega está llevando adelante contra el pueblo nicaragüense muy especialmente contra la juventud que está movilizada desde hace meses. Es una cuestión de principios para nosotros. Porque un gobierno que históricamente se ha relacionado con la izquierda y está visto como un gobierno de izquierda no puede de ningún modo tener la complicidad nuestra cuando nos lleva adelante una masacre contra el pueblo. Quedemos de limitar aguas. El Frente de Izquierda repudia las represiones de los Macri, de los Temer y también de los de Daniel Ortega. Es importante sacar una conclusión de fondo. Daniel Ortega ha hecho un pacto con el Fondo Monetario Internacional y está aplicando la misma reforma previsional que Macri realiza en Argentina. Y la lleva adelante con una represión que es todavía más violenta. No solamente por métodos legales, sino también por métodos ilegales. Hay una especie de triple A. Lo que Juan Domingo Perón creó en el año 74 en Argentina contra la clase obrera argentina, ahí también se creó de una manera ilegal para llevar adelante una masacre. Y nosotros, como trabajadores del Frente de Izquierda, como jóvenes del Frente de Izquierda, le oponemos a este tipo de gobiernos la unidad socialista de América Latina. Una estrategia opuesta. Porque la crisis mundial está socavando las bases de todos los gobiernos capitalistas. sean de derechas, progresistas o nacionales y populares. Y la alternativa de parte del Partido Obrero es la unidad socialista de todo el continente bajo la dirección de la clase obrera y de los campesinos.